en el repechaje, haciéndolo desde la ubicación 18. Bueno, muy bien, está todo listo. Se vienen los protagonistas nomás, entonces. 18 protagonistas para dos lugares. Y si somos más pesimistas, para un solo lugar. Vamos a ver entonces, está todo listo. Largaron, 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 largaron. Vamos a ver entonces, ahí están todos los protagonistas. Ricto, puesta, todos juntitos, apretaditos. Vamos a ver cuando hubo varios cambios de exposiciones. Cuando vengan por aquí, les vamos a contar entonces cómo vienen las posiciones, cómo vienen. Ay, 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 ay. Con Gonzalo Chávez, ¿qué manda? Lo de Stefano Luque es increíble, porque ya está en la quinta ubicación del puesto 18 en una vuelta. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el de Colonia Italiana. Espectacular lo de Stefano Luque. Pero nos metemos en la punta, porque el puntero de la competencia es Gonzalo Chávez. Y el mendocino, Leonel Méndez. Es el segundo de la competencia. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y va Méndez por afuera. Y cambia, cambia, no cambia, cambia, no cambia, cambia, cambia. Le cierra las puertas Chávez y por eso es el puntero de la carrera. Sí, señor, ya vienen para completar una vueltita más. Vamos a ver con Stefano Luque que llegó hasta la cuarta ubicación y ahora tendrá que remontar un poquito más. Manda Chávez, segundo Mende, tercero Porporato, cuarto Luque, quinto Salda, sexto Prandi. Ya vienen para cerrar un nuevo giro cuando pasen por aquí. Será la un... Última vuelta de carrera. Vamos a ver y Stefano Luque que echa el resto. Ya lo tienen pegadito. A los dos de adelante vamos a ver. Luque que va a echar el resto, mirá vos. Tres juntitos apretaditos. Luque, 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 Luque. Es el nuevo segundo cuando se termine el repensaje. Gana Gonzalo Chávez. ¡Ganó! Segundo terminó. Oh, Stefano Luque, vamos a ver. ¿Qué tendrá que aguardar entonces el puntero del campeonato? A ver qué sucede con el tiempo total de este repechaje. Cuando hubo una caída, lamentablemente, en la última vuelta. Entonces, ya vamos a ver de quién se trata. Una caída. Ahí está trabajando. Donde, bueno, rápidamente ya están llamando a la ambulancia. Atento la gente que nada tiene que hacer. Como decimos siempre, que deje trabajar a la gente de seguridad. Ya está Carla, la paramédico, trabajando en ese sector. Bueno, muy bien. Vamos a repasar entonces cómo ha quedado el marcador. Para que la gente esté enterada de cómo ha quedado entonces justamente cómo han llegado los protagonistas. Más allá que el único que tiene el pasaporte asegurado hasta aquí es el ganador Gonzalo Chávez y Stefano Luque. Aquí hizo una remontada realmente espectacular. Tendrá que aguardar, como decimos recién, cuando termine el segundo repechaje. Bueno, exactamente, finalmente el ganador fue Gonzalo Chávez. Segundo quedó Stefano Luque, que largó de la ubicación 18. La verdad que, bueno, un gran referente que tiene esta categoría. No pudo poner en marcha su motor en la serie. Bueno, lo tuvo que hacer desde el repechaje. Pudo avanzar hasta la segunda ubicación. Y tendrá que ver, bueno, el tiempo con este repechaje que vamos a tener ahora en instante nada más para ver si puede participar en la final. El tercero fue Franco Porporato, el cuarto fue Leonel Méndez, quinto quedó Fabrizio Salra, el sexto Oprandi, séptimo Leonel Migliotti, octavo Sabino, noveno Torrilla, décimo Álvarez, once Blanco, doce Bruno, trece fue Jorge, catorce Arias, quince, bueno, fue Brian Padilla, Acevedo, Maceda y Flotenza. No, esto ya los tengo en el segundo repechaje. Ya me cambiaron la pantallita. Bueno, lo tengo hasta Brian Padilla. Estamos mirando por otra, por otro, ¿cómo lo podríamos llamar? Por otra plataforma. Por otra plataforma, exactamente, por otra aplicación y me marca los que cruzaron por la partida y no me marca.